Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. A inicios de agosto de 2024, Rosario Murillo anunció que su régimen iniciaría un plan de reestructuración en el Estado. Iniciamos semana dando continuidad a nuestra necesaria labor de reorganización y promoción de eficiencia. En resumidas cuentas, se trata de una compactación de trabajadores de poner a rodar cabezas en las instituciones públicas, sobre todo de los que se niegan a participar en actividades político-partidarias o a contribuir con parte de su nómina para llenar las arcas del FSLN. Daniel Ortega y Murillo planean una barrida masiva que disfrazan como una necesidad de ahorro en las finanzas estatales. A los primeros que han corrido son empleados de los Ministerios de Salud, de Economía Familiar, de Fomento, Industria y Comercio, de la Procuraduría General de la República y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Honores al Presidente de la República. Así avanza el plan limpieza del Estado que ha dejado en menos de un mes a unos 2.000 trabajadores en la calle, pero esto apenas empieza. El reordenamiento, reestructuración y rediseño en el Estado también achicó la lista de asesores presidenciales. Quedaron solo 16 y Ortega despachó a sus consejeros vinculados en el pasado con el Ejército de Nicaragua. El ex vicepresidente y ex jefe del Ejército nicaragüense Moisés Omar Hayes Levens, el mayor general retirado Óscar Valladares y el general retirado Álvaro Baltodano fueron desaparecidos como asesores del dictador sin dar mayores detalles sobre su salida. Mientras continúan las supuestas medidas para fomentar la eficiencia y cuidar el gasto de la gestión pública, Murillo informó que los trabajadores del Estado tendrán 10 días de vacaciones con goce de salario en el marco de las fiestas patrias. Se van el 13 de sus puestos y retornan hasta el 23. Y desde los ministerios respectivos establecer vacaciones descansadas para el personal de todas las instituciones del Estado, del gobierno, las alcaldías, estamos hablando de los servidores, las servidoras públicas. La lista de corridos crecerá. Los que han salido por la puerta de atrás han denunciado bajo anonimato que los obligaron a firmar una carta de renuncia y que les han advertido que posiblemente no los liquiden. Además, les recuerdan que en Nicaragua no hay justicia ni institución que defienda derechos laborales a las que ellos puedan recurrir. La compactación que incluye evaluación de programas dentro de los ministerios e instituciones ha llevado a la cancelación de direcciones dentro de esas dependencias y al cierre de dos entes gubernamentales. El Instituto de Fomento Municipal Inifón, que pasó a la sombra de la Procuraduría General de la República y la eliminación del Fondo de Inversión Social de Emergencia FICE, que pasó a operar bajo la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Acal. El 1.21 voto a favor, salen contra, cero atenciones, cero presentes. Se aprueba el artículo sexto y con él se aprueba la ley de traslado de funciones del Fondo de Inversión Social de Emergencia FICE a la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios en Acal. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Compactación del Estado Avanza, Barrida de Trabajadores, Eliminan el FICE y Nifón y Hay Menos Asesores. Esta semana estamos procediendo a evaluar más programas, contenidos, objetivos, metas. Daniel Ortega y Rosario Murillo están despachando a los trabajadores públicos por montón. Según una fuente de la prensa, en un mes han enviado a la calle a unos 1.600 empleados estatales. Estaremos informando sobre las decisiones que se tomen esta semana con la idea esencial y básica de continuar cumpliendo a nuestro pueblo. Los primeros en desfilar han sido los considerados rebeldes y a los que han identificado como posibles traidores, solo por opinar sobre temáticas de índole política. Los traidores son los mismos. A los trabajadores, en medio de despidos arbitrarios, les están robando, alertan. Ortega y Murillo, como jefes del Ejecutivo, se apropian de liquidaciones, pese a que su despido es por recortes, no por acciones indebidas. Así lo denuncia la activista política, defensora de derechos humanos y miembro del espacio de diálogo Aide Castillo, en un mensaje en solidaridad con el sector afectado. ¿Qué hicieron mucho antes de mandar a tanta gente a la calle? Reformaron la ley del derecho a la indemnización, reduciéndole prácticamente a los funcionarios de Estado. O sea, todo lo tienen bien pensado, bien calibrado. Entonces, desde esta perspectiva, vos no podés justificar una compactación del Estado cuando los procedimientos, el propósito, el resultado, no va a tener, digamos, un resultado positivo para la eficiencia, la eficacia para las familias nicaragüenses, para la ciudadanía. ¿A quién se debe el servicio público? Para este tipo de regímenes autoritarios, dinásticos, dictatoriales, vos sos una persona útil en un momento y desechable en cualquier momento. El ex viceministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Enrique Bolaños, economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, afirma que esta reestructuración se debe a que realmente los números del Estado están apretados. Si bien es cierto que la recaudación fiscal ha sido significativa, al igual que la entrada de remesas familiares, la deuda externa está elevada y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tampoco logra incrementar su número de afiliados. También se han incrementado mucho las obligaciones del Estado de Nicaragua, particularmente el servicio de la deuda externa. Para que tengas una idea, en el 2018, el servicio de la deuda no pasaba de los 300 millones de dólares anuales, ahora está pasando los 700 millones de dólares anuales, esta es la estimación del próximo año. Andaba alrededor de 610, 630 millones de dólares en el 2024, porque la deuda ha incrementado significativamente, Ortega ha endeudado el país y las tasas de interés también han aumentado, porque ahora las deudas son con los chinos, con el Bessie. A esto también hay que agregarle el INSS. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tiene un hoyo operacional, un déficit operacional que lo provoca la no entrada de nuevos cotizantes de manera significativa y el incremento de las pensiones en curso. El Estado triplicó el número de empleados públicos con el retorno de Ortega al poder en 2007. En la actualidad hay unos 200.000 trabajadores en las instituciones del país. Trabajar en dependencias estatales se convirtió en un premio. El régimen está haciendo sus cálculos. En el mediano plazo, como lo hemos dicho, este régimen no es totalmente sostenible, ni políticamente, ni económicamente, y tampoco en la cohesión que todo Estado Nacional debe de tener. El hecho de la lectura que podemos hacer es que, en primer lugar, esa bonanza macroeconómica está quedando concentrada en poquitísimas manos. Creo yo que este ajuste se explica, se justifica o se puede entender desde el punto de vista, desde la prisma de la irracionalidad de este incremento. Pero ellos son los que provocaron esta crisis que va a significar el desempleo para miles de nicaragüenses y sus familiares. Recordemos que entre tres a cuatro personas conforman un hogar en Nicaragua y estos jefes de hogar que están en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ejército y la Policía. No creo que vaya a correr mucha gente ahí, a pesar de que el incremento de esto que estamos hablando se debe principalmente a casi un incremento increíblemente alto en fuerzas policiales. Por ejemplo, todo esto se debe, pues, en resumen, a la irresponsabilidad fiscal de Daniel Ortega, que ahora tiene que ajustar lo que nunca debió haber hecho, que es simplemente darle rienda suelta y abrir la planilla para cualquiera. Y esos mismos sandinistas que han abultado la planilla gubernamental son los que operan como orejas para espiar a sus compañeros de trabajo. No todo empleado público, empleada pública, funcionario, funcionaria, es una persona, digamos, deshonesta, corrupta o que está al servicio del régimen. Porque nosotros, o sea, es tan grande el Estado que yo creo que también ahí reside una parte importante del pueblo de Nicaragua, pero ese pueblo digno, también honrado, etcétera, que probablemente ya en la medida que han ido pasando, ya son seis años de represión, seis años de usar el Estado como un medio de coacción y al mismo tiempo detenerte como súbditos a su servicio. Yo creo que poco a poco ellos, el mismo régimen se va enterando que el pueblo de Nicaragua de alguna manera está rechazando este sistema. Esto es un Estado abultado, ineficiente, lleno de serviles, lleno de rotonderos, lleno de personas que son espías de funcionarios públicos honestos que tratando de hacer su trabajo tienen que ir obligados a la plaza, como pasó el 19 de julio, y que ahora van a ir al desempleo por todos estos espías. Esto va a tener un impacto también en los servicios públicos, porque en vez de tener ahora un médico que de alguna manera se rehusó a participar en una rotonda, pero que es un buen médico, también capacitado, va a ser corrido y sustituido por aquel médico rotondero fiel a la familia, y ese servicio público llamado atención médica del médico o de la enfermera, estoy haciendo el caso del médico en particular, va a tener una disminución en el servicio público. La purga del Estado alcanzó al Fondo de Inversión Social de Emergencia. ENACAL asumió a esta entidad a través del traslado de funciones. Esta es la segunda institución de asistencia social que desaparece la dictadura de Nicaragua, una entidad que se encargaba del acceso universal al agua y saneamiento digno en las comunidades rurales. Antes, Ortega había ordenado la disolución del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, que para no decirlo así de claro, lo metieron como parte de la estructura de la Procuraduría General de la República. Por lo que se requiere un esfuerzo conjunto y la unión de recursos económicos, técnicos, administrativos y operativos para mejorar la atención de agua potable y saneamiento en los sectores rurales de nuestro país, para lo cual es necesario trabajar en una sola dirección. Al volver, generales del Ejército se quedan fuera del gabinete de asesores. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. En una semana que va del viernes 13 de septiembre al concluir la jornada laboral, con retorno a la bendición del trabajo el lunes 23 del mismo mes. La compactación ha llegado a las altas esferas. Algunos asesores presidenciales han sido descabezados, quieren quedarse solo con los más leales y enviar un mensaje a los empleados públicos de alto rango. Nadie se salva en esta barrida. También hay que recordar los famosos asesores que han abultado al presupuesto general de la República y se dio una ratificación de algunos señorones ahí que han ayudado a no ser qué en temas variados, como relaciones internacionales, temas de política económica. Ahí está Bayard Duarte, ahí está Valdrán Jensky, ahí están un poco de personas que no se les ve la cara y solamente maman de la teta del Estado. ¿Qué va a pasar con los que no fueron ratificados? Esa es otra gran pregunta, pero aquí el mensaje político que ellos están diciendo, miren, aquí lo que estamos haciendo es exportando también a los grandotes, así que estamos haciendo más eficiencia. Nunca se han interesado estos dos señores en la eficiencia de nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que están con el agua hasta el cuello y además quieren purgar, quieren purgar a todas aquellas personas que no les sean fieles 100%. Y precisamente esa lista de ratificados te indica quiénes son los más fieles que tiene la dictadura en este momento. Mientras habla de compactación, nombra 16 asesores con rangos de ministros, con salarios que son exuberantes. Mientras el salario mínimo, en el caso del sector agropecuario, anda por los 5.000 y pico de Córdobas, aquí estamos hablando de asesores que pueden andar arriba de los 3.000, 5.000, 8.000 dólares. Ni siquiera estamos hablando de Córdoba. Entonces, lo que con una mano haces y con la otra, lo estás devolviendo y lo estás prácticamente convirtiendo en un saldo negativo para el pueblo de Nicaragua, pero con creces. Sonia Castro, Salvador Banegas o Bayardo Arce siguen en sus cargos, exprimiendo al Estado con salarios que por mes sobrepasan los 3.000 dólares. La compactación sigue en curso y el régimen no ha informado la fecha final en que anunciará los resultados de su programa de eficiencia. En medio de la sacudida del Estado, se notificó sobre las vacaciones por las fiestas patrias en Nicaragua. Los trabajadores se irán con el estrés y la incertidumbre encima. No saben si al regresar les tendrán su carta de despido o la obligatoriedad de renunciar. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.